Bienvenidos, señoras y señores, una semana más a Buenas Noches, señor Alcalde. Como siempre, tenemos media hora por delante para hablar de la actualidad semanal en el municipio de Benalmádena, como siempre, acompañados de su alcalde, Víctor Navas. Buenas noches y gracias por acompañarnos una semana más. Buenas noches, Fran. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, estamos a viernes, termina la semana, una semana que nos ha dejado noticias de todo tipo, pero vamos a empezar por el principio. El lunes recibimos la noticia de que el proyecto de la remodelación del acceso a Benalmádena por el kilómetro 222 podría estar concluido en 2021. Aparentemente una buena noticia para los vecinos de Benalmádena que van a ver en esa fecha terminado este proyecto, pero no sé qué valoración tiene el equipo de gobierno de esta noticia. Bueno, la valoración que tenemos desde el equipo de gobierno, en la que tiene cualquier vecino y vecina que pasa más de media hora para entrar a Benalmádena todos los días, ¿no? Creo que es indignante. Y creo que es indignante porque todos entendemos cómo son los plazos de la administración y sabemos que realizar una obra de según qué envergadura lleva un tiempo. Pero lo que no se puede engañar a la gente y decirle que va a empezar la semana que viene, cuando ahora sabemos que hasta dentro de cuatro o cinco años esa obra no se va a poner en marcha. Entonces creo que lo mínimo que podemos hacer como ayuntamiento o que puede hacer el alcalde de su municipio es tratar de trasladar esa sensibilidad al gobierno de la nación. Y eso es lo que hemos hecho desde que hemos llegado al gobierno. Desde que llegamos al gobierno, desde el primer día, mandamos una carta al Ministerio de Fomento para interesarnos por la situación de las obras. Hablamos con la Guardia Civil y con la Dirección General de Tráfico para de alguna forma tratar de paliar lo que eran las esperas, las retenciones y dar seguridad a ese acceso a Benalmádena. O sea, presentamos una moción al Pleno instando al gobierno de la nación a que diera datos a Benalmádena, etcétera, etcétera, etcétera. Así, hasta el día de la semana pasada, hasta el viernes, en el que presentamos una PNL al Congreso, una proposición no de ley, ya directamente al Congreso de los Diputados para que lo admita a la mesa y para que se debata en el Congreso de los Diputados, que es el órgano de mayor poder institucional de este país, para que se debata entre todos los grupos políticos, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, PSOE, etcétera, 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 que se debata la necesidad urgente de agilizar la relación de esos trabajos. ¿Y qué es lo que me encuentro? Me encuentro un Partido Popular local de aquí de Benalmádena con una presidenta, una tal Paloma García, que fue alcaldesa, diciendo que si no hago más que poner palos en la rueda, que si no hago más que entorpecer la marcha de los acontecimientos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar hasta 2021 para tener arreglado ese acceso a Benalmádena? Mira, Fran, Benalmádena es un municipio que vive del turismo y esa entrada es un embudo que impide el desarrollo de nuestro municipio. Y tenemos problemas no solo con todos los vecinos y vecinas de Benalmádena, que son trabajadores, que trabajan fuera del municipio y que echan a la semana horas para entrar a Benalmádena. Tenemos problemas también con los turoperadores, con los hoteles, con toda nuestra industria en general, porque nos dicen que en verano esa entrada es muy peligrosa. Es muy peligrosa y requiere de mucho tiempo para entrar al municipio. Entonces, lo mínimo que podemos hacer los vecinos y vecinas de Benalmádena, a través de su alcalde, es pedir al gobierno de la nación que tenga esa sensibilidad y que agilice los trámites. Porque de lo contrario, nos veremos en 2021 con un problema hiperagravado. Y te digo, lo que encuentro es al Partido Popular que no se suma, que lo que hace es intentar hacer política barata a este asunto. Por eso, desde aquí ya te puedo adelantar que creo, y que lo vamos a hacer, lo voy a hablar dentro del equipo de gobierno, vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas. Y vamos a trasladar todas las firmas que podamos al gobierno de la nación, a ver si podemos agilizar los trámites y a ver si un proyecto que tenía que realizarse en 2021 lo podemos realizar en 2018. Porque creo que es urgentísimo. Y lo que no se puede es vender falsa expectativa a la población. ¿Qué tendría más efecto? ¿Esa campaña de recogida de firmas que se realizaría con los vecinos de Benalmádena? ¿O una moción institucional con el apoyo de toda la corporación? Aunque, como ha dejado ver, parece que no cuenta con ese apoyo del Partido Popular. Bueno, yo creo que tendría valor todo lo que hiciéramos. Todo lo que hagamos para tratar de trasladar esa sensibilidad para que se vea que en Benalmádena tenemos un problema, todo ello creo que tiene valor. Algún vecino me decía el otro día, no, no, cortamos la autopista, la autovía, la altura por Benalmádena. Me pareció una idea un poco arriesgada y diría que incluso fuera de lugar, pero es que vamos a llegar a la situación en que no nos va a quedar más remedio que tomar algún tipo de medida drástica, para que esto llegue a buen puerto. Entonces, lo que tienen que tener claro sus vecinos es que desde el Ayuntamiento estamos trabajando. Y lo que no hacemos es gastarnos, como se gasta el Partido Popular, que se gastó más de 12.000 euros en una valla publicitaria, para decir que salíamos del atasco. Eso en el año 2014 y en el año 2015. Estamos en 2016, camino de 2017. Y no solo no hemos salido del atasco, sino que el atasco se ha agravado. Bueno, comentaba, a propósito de la proposición no de ley que ha presentado el Partido Socialista en el Congreso, se reivindicaba información sobre el inicio del proyecto, de los trabajos, de la asociación, y también que se denunciaba que la licitación había salido por menos dinero del que estaba establecido inicialmente. Y podía correr el riesgo de dilatarse más en el tiempo. Sí, bueno, la licitación salió por 17 millones de euros. Se han presentado un número de empresas. Esas empresas cada una ha dado un precio. Parece ser que por debajo del precio inicial de licitación, y a nosotros lo que nos preocupa es que una empresa, a través de una baja temeraria, se acabe llevando una obra y que al final ello repercuta en que los costes son mayores, en que necesitará financiación adicional, y con ello inyección en el presupuesto, y que eso no haga más que demorar los plazos. Por eso creo que necesitamos transparencia en ese sentido, y que de una vez por todas el Gobierno de la Nación diga claro en qué momento se encuentra ese procedimiento. Porque hoy por hoy sabemos que aún no se le ha pedido a la concesionaria de la autovía la autorización para trabajar en su concesión, lo cual es fundamental para iniciar los trabajos. Sabemos que no se ha contratado la dirección de obras, y sabemos, porque además lo aprobamos en el pleno del mes de septiembre, todavía el Ministerio de Fomento, a estas alturas, está pidiendo suelo municipal a disposición del Ministerio para hacer la obra. O sea, hace dos años nos pidieron una serie de terrenos. Ahora nos piden un poquito más porque se han dado cuenta que a la hora de hacer la obra, los márgenes necesitan más espacio. Yo lo entiendo, pero es que no podemos estar así constantemente. Ahora el año que viene va a volver a solicitar al Ayuntamiento de Benalmadena que ponga suelo adicional para hacer la obra, pero ¿por qué no lo pide todo de una vez? ¿Por qué no avanzamos ya? ¿Por qué no se toman el asunto como si fuera algo prioritario? Que creo que en la provincia de Málaga es el acceso más peligroso de toda la provincia. Es que no entiendo por qué vamos dilatando los plazos. Entonces, creo que lo mínimo que podemos hacer como ayuntamiento es, como insisto, trasladar ese sentimiento del pueblo de Benalmadena al Gobierno de la Nación. Bueno, ha quedado claro que la noticia ha sido valorada negativamente por parte del equipo de Gobierno. Bueno, confiamos en que esa PNL se llegue a discutir en el Congreso de los Diputados y que ahora que existe un Parlamento plural donde el Partido Popular no tiene mayoría, que podamos conseguir, con la suma del resto de las fuerzas, que se agilicen los trámites y que se aporte una financiación extra para realizar esa obra, si es posible el año que viene, pero cuanto antes mejor. Vale. Ya que mencionábamos el tema del Partido Popular, esta mañana ha ofrecido la presidenta del PP de Benalmadena una rueda de prensa criticando, por así decirlo, el pliego de condiciones del servicio informativo publicitario que va a sacar el ayuntamiento con la prensa escrita. Paloma García Gálvez alega a la falta que coarta la libertad de expresión. Bueno, me sorprende y bueno, yo por definirlo con una palabra, lo definiría como cinismo. Cinismo es cuando estás gobernando durante tres años y cuando te gastas en prensa una cantidad tres veces mayor a la que ahora estamos tratando de ahorrar. Vamos a ver. Nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos una serie de empresas de publicidad que facturaban al ayuntamiento por servicios en medios de comunicación y que además este tipo de empresas facturaban, porque eran las únicas que lo hacían, sin ningún tipo de contrato y sin ningún tipo de pliego de cláusula administrativa que facilitara la concurrencia, la libre competencia y la publicidad de todo lo que se trataba de regular. Quiere decir que Paloma García pagaba tres veces más y sin contrato, a las empresas que ella decía pagaba lo que era la publicidad institucional. ¿Qué me parece correcto? Porque además es parte del servicio público, del servicio público del ayuntamiento, pues el edicto, los bandos, las normativas, las disposiciones se acaban publicando en medios de comunicación porque así lo exige la ley. Entonces lo que hemos tratado desde este gobierno municipal es regular esos procedimientos, tratar de englobarlos en un contrato y con ello vamos a abaratar los costes del ayuntamiento. Y esto que estamos haciendo nosotros, que es la primera vez que se va a hacer, pero es algo que anteriormente se hacía igual pero sin contrato, costando tres veces más y que no solo lo ha hecho Paloma García, que lo hizo Enrique Moya, lo hizo Javier Carnero, Enrique Bolín, que es algo que ha estado durante mucho tiempo, que es parte del servicio público que da como ayuntamiento lo que el ayuntamiento de Gran Almadena. Entonces no entiendo por qué ahora Paloma García se rasga las vestiduras, de verdad, sigo sin entenderlo. Pero entiendo que el Partido Popular cuando no encuentra forma para hacer oposición, pues lo más fácil es disparar a lo primero que se mueve. Y lo primero que se mueve en este caso es los contratos que publicamos transparentemente en la web municipal con el beneplácito y con los informes positivos de los técnicos, pues de la vicesecretaria, de la secretaria, de intervención, con todo en regla. Y si el Partido Popular tiene dudas de ello, lo mínimo que puede hacer es coger y que se vaya al juzgado y que esa doble puerta aquí en el juzgado, que tiene espacio suficiente para que vayan no uno, sino tres concejales del Partido Popular si hace falta, que vaya y nos denuncie y nos demande, pero que no trate de confundir a la ciudadanía. Bueno, yo no valoro si tenía un trasfondo económico esta rueda de prensa, pero ella apelaba un poco a que la cobertura que se hacía de la oposición a raíz de este pliego va a ser mucho menor en comparación a la que se hace al ayuntamiento. Por ejemplo, en parte del pliego decía que una entrevista a alcaldes y a concejales del equipo de gobierno cada mes y una a la oposición cada tres meses. Entonces, lo que defiende no hay un poco esa poca equidad. Bueno, te lo vuelvo a calificar como cinismo. Cuando gobernaba Paloma García no creo que hiciera muchas entrevistas a la oposición. Entonces, pedir que hagamos lo que ella no hizo. Nosotros no solo no vamos a hacer lo que ella no hizo, nosotros además que le vamos a dar la posibilidad, porque entiendo que es un periódico, en este caso, que es diario, que la idea es de que tenga ese objetivo de servicio público donde se informe todas las actividades que se llaman a cabo desde el ayuntamiento y que además se dé cobertura, entiendo, a la máxima autoridad del ayuntamiento para explicar qué se va realizando desde el ayuntamiento, pero además se le da la oportunidad de hablar a la oposición. Eso de lo que estaba hablando es lo mismo que se hace en Mijas, se hace en Torremolinos, se hace en Fuengirola y se hace en Málaga. Y precisamente ni en Málaga ni en Fuengirola gobiernan partidos que no sean el Partido Popular. O sea, que lo que hacen sus compañeros de partido en otros municipios parece que ella lo ve mal en Benalmadena. Pero encima, que le damos cobertura a la oposición, le parece insuficiente. Yo no voy a entrar a valorar, porque es que me parece cínica la actitud de esta señora, pero es que estamos llevando la situación al extremo de ser ridículos, porque, de alguna forma o de otra, lo que se trata es de regular un servicio que durante años se ha prestado por parte del ayuntamiento de Benalmadena y que no estaba regulado y que costaba tres veces más. Entonces, no entiendo por qué esa falta ahora de conocimiento de lo que ocurría en el ayuntamiento. Ella ha sido alcaldesa y ya sabe lo que se movía en el ayuntamiento de Benalmadena. Bueno, Víctor, dejamos temas polémicos y nos centramos más en asuntos no positivos, pero sí relacionados con los medios de comunicación, porque, precisamente, del enfoque que se da en prensa, en televisión, al tema de la violencia de género y el lenguaje sexista fueron los temas centrales de la jornada sobre prevención de violencia de género que se celebró ayer jueves en el castillo Bilbil. Se trata de una de las actividades enmarcadas en esa conmemoración que hace todos los años el ayuntamiento de Benalmadena con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Bueno, cierto, ayer, concretamente, sí, ayer fue cuando tuvimos estas 16 jornadas sobre la prevención en la violencia de género y tengo que hacer, me llama la atención, 16 jornadas ya, 16 años que se viene celebrando en Benalmadena, quiere decir que en el año 2000, cuando aún no existía un Ministerio de Igualdad o cuando la primera ley contra la violencia de género, que se elegió en el año 2004 con el gobierno de Zapatero, ya en Benalmadena, cuatro años antes, existía esa sensibilidad. Y por esto quiero reivindicar la labor que hacemos los ayuntamientos, que somos las administraciones más cercanas y somos capaces de recibir las sensibilidades de los vecinos y trasladarlas para que ellos repercutan en el bienestar de toda la ciudadanía. En Benalmadena ayer tuvimos las 16 jornadas donde se habló, precisamente, del lenguaje sexista, que existe en los medios de comunicación y, además, con muchos ejemplos. Y, bueno, lo que trataba la jornada, al final, era de sensibilizar, de concienciar y de dar visibilidad al problema que tenemos en este país con la violencia de género. Con alguien lo hablaba antes de entrar a esa jornada, me decía, bueno, está bien que se celebren estas jornadas y tal, y yo le hacía una reflexión que iba un poco más allá, que decía, hombre, lo ideal sería no tener que realizar esta jornada, lo cual significaría que hemos erradicado, de una vez por todas, la violencia de género. Pero es verdad que lo que se habló en aquella charla era sobre los estereotipos y sobre cómo la industria del cine o de la comunicación, la prensa escrita o la televisión, a veces utiliza, y utilizamos, sin saberlo, lenguajes sexistas. Y era importante trasladar un poco ese planteamiento de cara a todas las personas que estábamos allí para sensibilizarnos y para concienciarnos de que es muy importante hablar con propiedad, hablar con propiedad y sobre todo desde una forma igualitaria, porque es importante trabajar desde base, desde abajo, desde la educación, por erradicar la lucha contra la violencia de género. La violencia de género es un problema que parece que, lejos de solucionarse, no que cada vez esté más presente, pero siempre es un tema de actualidad, porque hemos tenido recientemente un caso que en el ayuntamiento se ha sumado y ha hecho un minuto de silencio. Bueno, siempre que hay un caso de alguna muerte por violencia de género, pues siempre tratamos de, en la puerta del ayuntamiento o en la puerta de algún edificio municipal, convocamos a toda la ciudadanía y de aquí hago ese llamamiento para tener un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. El otro día lo hicimos en el Castillo y el Bilbir, porque allí se desarrollaban las jornadas y era más práctico, más eficiente terminar la jornada y hacer el minuto de silencio en la puerta, pero habitualmente este minuto de silencio se hace siempre en la puerta de los asuntos sociales a las 12 del día siguiente que ha ocurrido este terrible suceso. Entonces, ojalá no ocurra más, ojalá podamos erradicarlo, pero bueno, hay mucha parte de educación y mucha parte de implicación, no solo de las administraciones, sino de la sociedad civil en general. Bueno, ya lo haremos la semana que viene, porque en el Pleno Ordinario del mes de noviembre se va a presentar una moción de carácter institucional en la que el ayuntamiento muestra su repulsa a esta lacra social, al maltrato de la mujer, y también se compromete a seguir desarrollando iniciativas para intentar concienciar a la ciudadanía, como decía, pero transversales, que afecten a todas las concejalías. Pues sí, porque es importante, ¿no? Es importante dar visibilidad al problema y, sobre todo, a la hora de hablar y a la hora de, como hemos dicho, de gestionar un municipio, es importante que exista esa igualdad entre hombres y mujeres y que no se discrimine por razón de sexo. Nosotros, en Benalmádena, creo que estamos trabajando de una forma bastante eficiente desde el centro de la mujer y ya el otro día pudimos verlo en el Parlamento, la nueva situación política del país que, a través de una iniciativa del Partido Socialista, parece ser que se empiezan los trámites para un gran pacto de Estado contra la violencia de género, donde todos los partidos políticos se puedan sumar y aportar desde el mismo prisma, desde la misma visión, y, sobre todo, tratando de erradicar esa lacra que es la violencia de género. Bueno, aunque suena tópico, vamos por el buen camino, pero todavía queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, pero, desde luego, hemos avanzado bastante en los últimos años, ¿no? No es suficiente, sigue habiendo víctimas y, mientras haya una sola víctima, significará que no hemos terminado de hacer ese camino correctamente, pero seguimos avanzando. Bueno, Víctor, cambiamos de tema, vamos a hablar de un asunto más amable, sobre todo para los trabajadores municipales, los trabajadores del Ayuntamiento de Benalmádena, que, a partir de dos semanas, cuando reciban la nómina de noviembre, va a venir acompañada del 50% de esa paga extraordinaria de 2012 que tenían pediente de cobrar y que se suprimió por aquel entonces. Bueno, pues, era un compromiso electoral del equipo de gobierno y, bueno, frente a otro tipo de políticas que lo que hicieron fue mermar los derechos de los trabajadores públicos, nosotros apostamos por recuperar esos derechos. Y ya lo ha hecho la Junta de Andalucía, creando un calendario para devolver la paga extra retenida en 2012 a los trabajadores públicos y también regular la jornada laboral, que también se había ampliado en horas, y ahora ya también lo ha hecho el Ayuntamiento de Benalmádena. Nosotros ya el año pasado devolvimos una parte de la paga, este año, en la nómina del mes de diciembre, vamos a devolver el 50% de esa paga y el restante 26,4% se va a devolver seguramente la nómina de diciembre o enero, pero ya va a depender de los plazos administrativos. A todo ello hay que sumar, además, la reducción de la jornada laboral para dejarla como la tenían fijada antes de los recortes del gobierno del Partido Popular. Creo que es un compromiso de este gobierno con los trabajadores públicos y con los trabajadores municipales y creo que, a pesar de que hubo gente por parte de los trabajadores municipales y por parte de algún sindicato que tuvo dudas de que fuéramos a cumplir con nuestro compromiso, hoy, que apenas ha pasado dos años de este nuevo gobierno municipal, creo que hemos cumplido con crece en aquello que nos propusimos. Y, además, lo hemos hecho porque hemos realizado durante el último año y medio una eficiente gestión económica, que es lo que ha permitido devolver a los trabajadores la paga extra, cumplir esos objetivos del plan de ajuste y, de una forma u otra, tratar de relanzar al municipio. Sí, porque precisamente Beatriz Olmedo decía que el hecho de eliminar esta paga extraordinaria del mes de diciembre, el objetivo que se marcó el Partido Popular con la supresión no se ha llegado a alcanzar. Bueno, cierto, cierto, efectivamente. Nosotros, el Partido Popular, de hecho, durante su mandato no fue capaz de devolver a los trabajadores la paga extra porque, a lo mejor, económicamente no supieron interpretar cómo se movía el ayuntamiento. Creo que nosotros lo hemos conseguido y, a pesar de que todas las dificultades que hemos tenido en el presupuestario, hemos logrado cumplir con esos objetivos. Y creo que es importante para la motivación de los trabajadores municipales. Creo que es importante que los trabajadores, ya con todos sus derechos recuperados, puedan trabajar eficientemente para tener un municipio más limpio, un municipio más amable y un municipio donde los servicios al ciudadano se den como se tienen que dar, en condiciones. Bueno, y un impulso a estas navidades, ¿no? Una buena noticia para estas navidades. Evidentemente, y también para el comercio porque entiendo que los trabajadores municipales que hayan cobrado esa paga extra pueden dedicar algo más de su presupuesto a invertir, a gastar en el municipio. Y eso es bueno para todos. Eso esperemos, ¿no? Que se quede aquí, en Benalmádena. La semana pasada, realizó una visita a Londres con motivo de la World Travel Market. Esta semana también ha salido de Benalmádena, no tan lejos, a Barcelona, por el tema de la... A ver si me sale. Red de Ciudades Españolas Inteligentes. Smart City y Benalmádena. Para convertir a Benalmádena en una ciudad inteligente. Cierto. Cuéntenos esa visita a Barcelona. Bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia muy interesante para el municipio porque coincidiendo con la feria Smart City, que es una de las más importantes del mundo, hay que decir que en el mundo hay dos ferias realmente importantes, son la de Barcelona y la de Singapur, que se celebra cada año. Y este año, pues, la de Barcelona hemos tenido la posibilidad de asistir coincidiendo con esa visita, pues Benalmádena ha firmado el protocolo de adhesión a la Red Española de Ciudades Inteligentes, que es un selecto club de unas 40 ciudades, de las más importantes del país, donde se avanza y se prioriza lo que es el tratamiento de ciudades inteligentes, ¿no? Y cualquier avance tecnológico es en ese foro donde se analiza por primera vez y no solo donde se analiza, sino cualquier prueba piloto por parte de cualquier empresa, consultora que quiere introducir algún tipo de nueva tecnología en nuestras ciudades, pues, es ahí donde, en ese selecto club donde se pone en marcha y donde las ciudades que pertenecemos a ese club podemos beneficiarnos. Nosotros teníamos, el mismo día que asistíamos a la feria, teníamos que firmar ese protocolo, lo firmamos, estuvimos en la asamblea de la Refi, que es como se le llama la Red Española de Ciudades Inteligentes, y se aprobó el presupuesto para este año y, bueno, lo que pretende al final la Refi, que en principio no tiene coste para el ayuntamiento, para las arcas municipales, lo que pretende es ejercer de lobby de cara a la Unión Europea y conseguir fondos que podamos utilizar todas las ciudades que pertenecemos a esa Red Española de Ciudades Inteligentes y fondos para cosas tan interesantes como para monitorizar lo que es el alumbrado público. Y esto quiere decir que a través de un sistema informático podremos definir la intensidad que queremos de luz en cada barrio en función de que haya más o menos personas, sabremos cuáles son las luces que están fundidas o están apagadas y podremos adelantar los horarios de encendido, de apagado, de esa iluminación pública, que todo ello va a repercutir en ahorro de costes para el ayuntamiento y todo eso se hace a través de un modelo monitorizado de ciudad inteligente o como por ejemplo un vecino, vecina o un visitante puede llegar a Benalmádena y conocer de primera mano a través de monitores o a través de aplicaciones informáticas cuáles son las zonas donde hay aparcamiento en cada momento del municipio o como estuvimos hablando de las papeleras inteligentes, papeleras que solo avisan al servicio de recogida cuando están llenas y que además son capaces de compactar su propia basura. Otro de los asuntos que también tratamos fue por ejemplo los de los el transporte público sin conductor que será una realidad durante los próximos años. O sea, las ciudades inteligentes lo que es la tecnología aplicada a la gestión de una ciudad eso avanza a pasos agigantados y durante los próximos años vamos a ser testigos de una gran revolución tecnológica. si ya a principios del siglo XX o a mediados del siglo XIX llegó la revolución industrial con la introducción de la máquina de vapor y con la introducción de la maquinaria en la agricultura en la ganadería en los servicios industriales ahora en el siglo XXI al principio del siglo XXI vamos a ser testigos de esa revolución tecnológica que tanto va a aportar para que las ciudades sean más asequibles más accesibles más eficientes y todo ello repercuta en el ahorro de costes de todos los servicios municipales. Bueno, yo no sé cómo le va a sentar a los conductores que sean sustituidos por máquinas eso es un problema de todo el capitalismo mundial porque es verdad que lo que se entendía hace 100 años que la introducción de máquinas va a facilitar el trabajo y a dar más horas libres a los trabajadores parece ser que está ocurriendo todo lo contrario que cada vez necesitamos menos trabajadores para hacer una producción industrial y eso a mí personalmente me preocupa me preocupa el que las máquinas se encarguen de todo pero es el futuro habrá que buscar nichos de empleo donde poder emplear a todos los trabajadores que es como cuando en las películas aparecen los coches que se conducen solos yo no sé tampoco qué pensarán las otras escuelas de esto pero bueno vamos a hablar de otro tema de interés que no sé si hemos hablado en todos estos meses que llevamos de programa como es la salud y bueno además de un municipio que está muy volcado con el tema de la promoción del ejercicio físico esta mañana precisamente se ha presentado un estudio Predimed Plus para favorecer y fomentar la dieta mediterránea y el ejercicio físico para evitar problemas cardiovasculares diabetes y en definitiva sentirse bien con uno mismo bueno creo que Benalmádena es un banco de pruebas hoy podéis es un laboratorio en lo que a salud se refiere porque el montón de actividades relacionadas que estamos poniendo en marcha gracias a ese grupo de trabajo ese grupo de hábitos saludables en el municipio de Benalmádena es impresionante y somos uno de los municipios que está a la vanguardia en este tipo de actuaciones hoy hemos presentado ese estudio Predimed Plus que se está trabajando y que lo que viene a evidenciar es que gracias a la dieta mediterránea pues podemos bajar un 30% el número de afectados por obesidad infantil en un 40% el número de afectados por diabetes o en un número también en un porcentaje elevado el número de personas con riesgo de enfermedades de sufrir enfermedades cardiovasculares y creo que ello al final repercute en el buen estado de salud de las personas de los vecinos y vecinas del municipio y uno de los objetivos que tenemos las administraciones es que ese bienestar se traslade a la ciudadanía entonces en Benalmádena lo hacemos trabajando además conjuntamente junto al distrito sanitario junto a los centros de salud junto a los redactores de este proyecto que están estudiando cómo funciona la dieta mediterránea en la salud de las personas y junto al patronato de deportes del ayuntamiento de Benalmádena y conjuntamente estamos estableciendo protocolos que ayudan de una forma u otra a dar mejor salud a los pacientes que acuden a los centros hospitalarios de Benalmádena pero esa prevención en la salud no se hace a través de medicamentos o a través de terapias tradicionales sino a través de tratar de inculcar en las personas que tienen algún tipo de problema pues los hábitos de vida saludable y los hábitos de vida saludable implican más deporte más ejercicio físico una dieta equilibrada y unos hábitos de consumo saludable y yo añadiría esta segunda pata a estas dos patas que hemos dicho del deporte y de lo que es la alimentación añadiría el sol porque además tenemos el uso moderado del sol en un lugar como el que tenemos pues hace que Benalmádena pues sea salud en todos los sentidos y creo que es importante apostar por este tipo de iniciativas que además sitúan a Benalmádena como municipio a la vanguardia de este tipo de actividades también íntimamente relacionado con este estudio está el programa en GIA esa mal llamada receta deportiva yo siempre me equivoco que es una derivación que se hace cuando el médico recomienda ejercicio físico puede el ciudadano de Benalmádena empadronado puede visitar el patronato deportivo y los técnicos le recomiendan alguna actividad para que pueda recuperarse de ese problema mira como ha cambiado el concepto porque hace unos años alguien con un problema un problema normal de colesterol acudía al médico y el médico te recetaba pues tus pastillitas para bajar los índices de colesterol y hoy en día ese concepto ha cambiado y cuando alguien acude con los mismos síntomas a una consulta médica el médico lo que hace a través de esta derivación a través de esta receta deportiva como yo le llamo es enviarte al polideportivo y allí un técnico deportivo te coge te analiza y te dice a ver tú tienes que perder aquí tienes que ganar allí tienes que fomentar esto y se han llegado a resolver problemas de dolencias de espalda dolencias estomacales problemas de obesidad de diabetes todo este tipo de problemas se están resolviendo con el uso apropiado y con la práctica deportiva entonces creo que eso al final no es solo bueno porque repercuta en el buen estado de salud de los vecinos y vecinas de la madera sino porque nos ayuda a ahorrar costes y con una población sana y que no necesite o que tengan menos dependencia de una sanidad pública podemos ahorrar costes y esos costes podemos utilizarlo para llevar a cabo otro tipo de actividades que redunden en el bienestar de los vecinos y creo que hoy por hoy es importante pues reducir las cifras de personas que están en riesgo por ejemplo de obesidad y que además están en riesgo de obesidad porque las actividades que realizan hoy en día o los hábitos o los comportamientos se han transformado a través de los años entonces yo mi abuela siempre decía y dice pues es que te ha todo inventado lo que hace falta es coger al ciudadano y llevarlo de la mano y enseñarle que tenemos que seguir potenciando la dieta mediterránea que tenemos que seguir haciendo ejercicio y que tenemos que seguir llevando una vida sana que a la postre nos beneficia todo y ahorra costes a la administración que se puede utilizar para muchas otras cosas Sí la información está ahí lo que pasa es que a muchos nos cuesta mucho valga la redundancia el llevar ese estilo de vida saludable y evitar comer chocolates hamburguesas Sí por eso necesitamos que la administración nos coja de la mano y nos diga mira, esto es lo que tenemos que hacer y en eso estamos enfrascados ahora mismo Bueno, hablando de gastronomía ya para terminar porque nos quedamos sin tiempo si yo le digo tiburón el bueno, el feo y el malo y Wonderland a priori ¿de qué podemos estar hablando? Estamos hablando de la ruta de la etapa de cine de los premiados Se sabía se sabía la respuesta se han entregado los premios de esta iniciativa por parte de la Concejalía de Comercio que ha tenido una buena acogida para ser la primera Creo que sí creo que esta ruta de la etapa de cine que además se realizó como evento alternativo al Festival de Cine de Benalmadena al FICAP pues creo que ha tenido una buena aceptación y lo que hemos hecho esta mañana es entregar los premios que el jurado ha valorado como aquellas etapas más interesantes o que han tenido más dificultades en la elaboración creo que ha sido un acto bonito y donde se le da publicidad a esos establecimientos pero lo dije en la convocatoria y te lo voy a decir a ti Fran me he quedado con las ganas de probar todas las tapas pero es que no me ha dado tiempo porque eran 40 tapas 40 tapas con sus 40 copas de vino y lo que no quería era llegar doblado a casa entonces pues digo bueno hoy hago un par de ellas mañana otro par de ellas pero es que han sido solo 10 días y en 10 días tienes que ir una media de 4 copas de vino diaria con lo cual es complicado pero bueno queda ahí el compromiso de que intentaré en sucesiva ruta de la etapa visitar aquellos establecimientos que no podéis visitar en esta solo hay que ser miembro del jurado que ahí seguro que la prueba es toda Víctor Navas alcalde de Benalmadera muchas gracias por acompañarnos una semana más muchas gracias Fran a vosotros pues lo dicho nos vemos dentro de 7 días en buenas noches señor alcalde un saludo